Para mí es fácil. Si mi religión y mi ciencia parecen no estar de acuerdo, doy un paso atrás e intento averiguar si cometí un error al entender mi religión, la Biblia, o lo que yo entiendo por Dios por la Biblia. Puedo entender mal algunas cosas, me pasa todo el tiempo, o entendí mal algo de mi ciencia. Al final creo que de un modo u otro van a estar en armonía. Y aunque todavía no entiendo todas las armonías, no entiendo todas las armonías en ninguna parte de la vida, a la larga parece funcionar bastante bien. Creo que esa es la mejor explicación para mí sobre cómo funciona la realidad y cómo yo funciono, y lo que me hace feliz y lo que es sensato. Entonces hay una cierta economía de pensamiento para mí. Yo hago ciencia básicamente para descubrir cómo las cosas se unen. Y también soy una persona religiosa. La gente me hace esta pregunta y me presiona. Supongo que mi razón básica, y no lo digo de manera trivial, pero creo que la investigación científica que descubre cómo se unen las cosas hace feliz a Dios. Ahora, mis colegas aquí tienen respuestas diferentes, pero todos nosotros tenemos un entendimiento de cómo la estructura básica de la realidad se une. Algunas personas hacen investigación científica porque quieren inventar dispositivos prácticos para resolver problemas prácticos. En mi grupo no hacemos esa clase de cosas. Por otro lado, rápidamente tengo que agregar unas líneas a eso. Cuando uno presiona mucho a la tecnología y cuando uno estudia la realidad muy profundamente, descubre cosas e inventa cosas que resultan tener aplicaciones generales. Los ejemplos notables de eso son el transistor y el láser. Ambos fueron producidos por científicos que estaban intentando entender y manipular más la realidad. Intentando dar una respuesta.